yo no voy a decir que mi mamá es una santita y no hice nada porque incluso hasta a mí me ha maltratado toda mi mamá pero lo que yo sí digo es de que por ejemplo así como la nora ella ha dicho en ocasiones que a la mamá que ella está viejita ella es una señora grande que no hay que hacerle caso que no sé qué ha dicho ella vaya pero ahí con mi mamá como que no tuvieron esa consideración de que pero vieron como me maltrató lo que pasa es que mire como le digo hasta a mí me ha maltratado vaya pero ponga que usted se puso a llorar que tanto lo que lea le estaba diciendo y así mismo maltrató la nora pero antes de que grabara toda yo llegué y me senté en la moto y ahí llegó la cindy y estaba chupacabra empezamos a platicar va y ahí vino ella estaba así le digo yo a la cindy mala onda en esperanza deje porque ella le fue decir a la razzelli que titi el baño de ñagüicha ese era el problema era mentira porque tiene me había dicho a mí que por eso él él andaba él andaba pidiendo con la razzelli porque la razzelli lo había mandado a la chingada porque doña esperanza le había ido a decir que él él estaba con la cindy vino la cindy me dijo que coma miedo en esperanza y yo ni siquiera pues no cindy le dijo y yo yo escucho en esperanza y ahí se fue en esperanza y ahí él dijo van adiós pero de que dijo usted dijo porque anda ahí peleando a titi le dije usted porque le puede decir a la razzelli que era la razzelli estaba con titi en el baño como se pone a pensar usted viejita que o casi como la cindy va a estar con un hombre en el día le dije yo y entonces vino la vino en esperanza y dijo ah dijo lo que pasa dijo que como dice la chaca y la razzelli y ahí vino chupacabra dijo mamá eso no se habla aquí le dijo él todavía si o no entonces dijo que dijo le dije yo si dijo que le tiraron a ella dijo el día que estábamos con la kelly dijo que busque usted defendió más a la kelly y a ella le estaba vaya tirando a vosario pues si le dije no es cierto pues a su hija mañosas que tiene que me lo vengan a decir a mi cara y ahí me dijo si no usted no diga nada porque esto es una gran bonita una basura y me cayó mal vino y se fue vaya entonces vino kelly callado solo estaba escuchando y se fue si se sentó allá dice que usted es una basura una dijo pero macho y muñeces no son mis hijas y empezó mira les diga a sus hijas tienes basura babosadas que usted por eso la desprecia a ella y desprecia a la kelly por esas babosadas que no valen la pena empecé yo a me bajé de la moto mira vieja también no me está chingando y le fui a meter un empujón ya estaba grabando cuando tú allá cuando tú ya llegó más cerca de la cámara ya no dijo nada ya se lo dije ahí está grabando ya está maltratando porque ella ahorita no dice nada porque después la gente se te ve encima a vos le dije a la nora yo digo de que pues por una parte y mamá tiene razón porque a ley la araceli a su hija pero nada malo pero o sea se ha visto pues que sí pero no la ha visto ching pero ella le dijo eso tomando así con él pero no chingando después le dijo que en orilla en la calle en oscuro estaba la araceli que le dijo si usted quiere venir a ver a ti como está con la cindy venga aquí están en los coros y que le decían esperanzas a dar a hacer y otra ya se lo hemos dicho a mi madre que no llame a la araceli porque la otra vez para el pueblo le quebró el envase en la acción y eso lo que estaba discutiendo con la juana y si hubiera nos ido a grabar ya no hubiera discutido con la juana desde la puerta le está dando y esperando hasta la pila la juana por la mala le dijo a la juana a este que la maya había dicho de que como los patos de ella le entran la ropa entonces mi mamá le vino a decir a la juana que le mandaba a decir la maya que las patos de ella no eran ninguna criada para que estén entrando la ropa día a día le vino a decir a la juana hola público bello buenos días en esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente teniendo en cuenta que fue tomado de uno de los vídeos compartidos el día de ayer en el canal el buitre en donde el wilder estaba hablando con nora morelia hayley comanche kelvin túa sobre la riña que tuvo morelia y nora con cambiado que ahora ya es ex integrante de el canal vídeos chapín actual integrante de uno de los canales que le pertenecen a roma pues sólo que después de estar aclarando como inició la riña la kelly quiso brindar su opinión con relación a lo que nora le dijo a la señora esperanza como ustedes se han podido dar cuenta para nora no existen edades que le obstaculicen que ella sea irrespetuosa ella no ve si le va a faltar el respeto a una persona menor de edad a una persona que tiene la misma edad que ella o a una persona que le dobla la edad para ella lo importante es armar sus bochinches y hasta ahí no más y más los arma cuando está en estado de ebriedad y pues tiene toda la razón kelly la nora en más de una ocasión ha intentado justificar el actuar vio todo que ha tenido la señora betty pero sin embargo la misma nora no respeta a otras personas que tienen la misma edad que la mamá porque como no es la mamá y como es ella la agresora pues ahí sí la edad no tiene justificación y pues obviamente la señora esperanza tiene una personalidad que posiblemente sea una personalidad aceptable para algunas de las personas que consumen el contenido como tal vez sea un comportamiento inapropiado para otros espectadores porque se entiende que no todos piensan igual algunas personas tienen una opinión con relación a todo lo que estos personajes hacen a través de los vídeos pues yo sé que kelly quisiera hacer entender a los demás sobre quiénes y por qué merecen respeto pero que comprenda que doña esperanza tiene una personalidad que posiblemente pues no a todos les agrade doña esperanza yo sé que ella pues de una u otra forma como madre va a querer siempre proteger a sus hijas pero para protegerlas ella no tiene que exponerlas ante las groserías de las mujeres que no se respetan y que no están respetando el hogar de sus hijas como tampoco están respetándose a sí mismas yo sé que araceli ha tenido mucha dificultad para comprender la situación yo sé que araceli está obsesionada con titi porque quiera o no es su primer amor y posiblemente sea el único hasta la actualidad tal vez araceli cree de que si se separa de él ya no será feliz aunque pues posiblemente sea todo lo contrario pero para eso creo que lo que deberían de hacer tanto doña esperanza como la madre de araceli y kelly con sus demás hermanos como hermanos de araceli es aconsejarla para bien abrirle los ojos quitarle la venda que la ciega por completo y hacerla entrar en razón que ella no merece a un hombre que no la respeta que no la valora que no la atesora y que mejor utilice su energía vital para vivir feliz ella junto a su niño porque aquí no solamente la tercera en discordia tiene toda la culpa posiblemente si tenga parte de culpa pero no toda la culpa mayoritaria la tiene el hombre porque el hombre sabiendo que tiene un hogar edificado va y busca mujeres en la calle siendo ileal siendo infiel entonces quien está fallándole a la promesa que le hizo a su mujer es el hombre y la mujer que está en el hogar cuidando a los hijos criando a los mismos como tal también por otro lado pues pienso que debería de abrir los ojos entender de que como ser humano vale por mil y que no merece recibir ese trato desagradable recibir como pago una infidelidad en lo personal siento mucha lástima mucho pesar por araceli porque me desagrada totalmente como se burlan de ella pero pues me sorprende el pensar también de nora de que ella busca defender a las amantes de sus hermanos pisoteando a su vez la dignidad de sus cuñadas recuerden que la nora sirvió como tapadera cuando marvin le andaba pintando cuernos a aquello y lo mismo está haciendo ahorita con titi le está pintando titi los cuernos a la araceli pero como la tercera en discordia en el hogar de titi pues le gusta las cervezas tal cual como le gustan a ella pues ahí está bien recibida la cuñadita aunque sea la causante de la destrucción de un hogar que apenas y se estaba restableciendo porque el hogar de titi y araceli estaba pasando por las pruebas de fuego pero bueno me encantaría conocer la opinión que ustedes tengan con relación a todo esto lo cierto es que en lo personal no aplaudo en lo absoluto la justificación de nora yo veo a una mujer irrespetuosa a una mujer que cuando no es ella la víctima los demás tienen que aguantarla y Kaylee por otro lado yo sé que a ella le molesta de una u otra forma que le falten el respeto a su mamá pero su mamá ya es una señora lo suficientemente grande que sabe qué es lo que quiere en la vida que sabe también por qué hace las cosas y cuáles podrían ser las consecuencias de las mismas espero no haber ofendido a nadie con mi manera de pensar me encantaría conocer la opinión de ustedes nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!